No te quisiera engañar, por la noche ya no veremos No quiero fingir, que tu amor todavía lo deseo Que aún te quiero, si esto era un secreto pues que cojarde Siempre que llamabas yo llegaba tarde Estoy solo en Madrid y yo por Buenos Aires De nada sirve querer disculparme No quiero engañarte Te mentí no sé cuántas veces Nada de esto tú te lo mereces Tu corazón ya no me pertenece No quiero engañarte Soy culpable de todo el año Que no se olvide aunque pasen los años Y ahora sí te extraño, te extraño, te extraño Ya sé que lo nuestro se ha quedado en el pasado Cambié oro por cobre y el sol está nublado No era consciente que te tenía al lado Yo tan despistado Perdón, tenía razón Me estoy comiendo a otras y tú mi corazón Ya sé que esto es cosa de dos Quiero salir corriendo y agarrarme a tu brazo Pa' que me diga que no pasa nada Y que tú ya lo esperabas Pero no perdones esta careta Que el culpable soy yo No quiero engañarte Te mentí no sé cuántas veces Nada de esto tú te lo mereces Tu corazón ya no me pertenece No quiero engañarte Soy culpable de todo el año Que no se olvide aunque pasen los años Y ahora sí te extraño, te extraño, te extraño Y si tú quieres pregunta a ver si yo soy feliz Cuando el miedo me asusta ya no sé a dónde iré Tú eras mi mundo y las horas se pasan y yo detrás de ti Porque acabo así Hasta la luna está llorando por mí Esto no es un adiós y no me vuelvo a partir Espérame ahí que estoy por venir No quiero engañarte Te mentí no sé cuántas veces Nada de esto tú te lo mereces Tu corazón ya no me pertenece No quiero engañarte Soy culpable de todo el año Que no se olvide aunque pasen los años Y ahora sí te extraño, te extraño, te extraño